¿Cuál es el perfil de la pobreza en Uruguay? ¿Cuál es el perfil de la pobreza en Uruguay? Ya lo empieza a responder Germán de Agosto. ¿Cómo te vas, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Hace poquito hubo, bien, por suerte, hace poquito hubo, o se conocieron datos vinculados con la pobreza elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El INE, ¿qué reflexión te merece eso que se supo que tiene que ver justamente con los perfiles? Bueno, vos lo que tenés es que el INE primero publicó el informe, que fue lo que analizamos, el incremento de la pobreza hoy alcanza el 11,6% de la población, que eso implica más o menos unas 100.000 personas pobres más en relación a lo que había el año pasado. Pero como el INE publica los microdatos de la encuesta de hogares, eso nos permite como hacer un zoom sobre determinados factores justamente para tratar de hacer como una suerte de mini radiografía del fenómeno de la pobreza y una de esas dimensiones que podemos llegar a tener como una imagen un poco más completa es cómo es el perfil etario de la pobreza, cómo se distribuye la pobreza según los distintos tramos de edad, que aparte de eso es ilustrativo de un gran problema que hoy tiene Uruguay y que es un problema que tiene consecuencias de mediano plazo porque hay un perfil muy concentrado en los niños en la pobreza, en el fenómeno de pobreza en Uruguay. Si ahora vemos la placa, la idea es un poco mostrar cómo se distribuye la población que está por debajo de la línea de pobreza según las distintas edades. Entonces, lo que se ve en ese gráfico, que parece más complejo de lo que es, es abajo cada torrecita equivale a una edad. Entonces vos te vas moviendo a medida que avanzan las edades. Lo que ves en el eje es justamente, bueno, de cada edad, cuál es el porcentaje de esa población que está por debajo de la línea de pobreza. Y es muy ilustrativo, si bien vieron que tiene mucho ruido, y eso en realidad es parte de los datos, porque esos saltos que pasan son saltos de la pobreza de un año a otro, o sea, de una edad a otra. Pero sirve para ver esa tendencia y lo que ves es como el perfil de la pobreza está sumamente concentrado en los primeros años de vida. Vos tenés que la pobreza hoy, en los menores de 6 años, es del 21%, o sea, más de uno cada cinco niños hoy es pobre en Uruguay. Y ves cómo baja a medida que vos te moves en el espectro etario, y sobre el final de la edad, a eso de los mayores de 5 años, la pobreza tiene una incidencia sustancialmente menor en relación a lo que son la infancia. Entonces, tenés que dar como la punta de los menores de 6 años fue una pobreza en el entorno del 21%, y los mayores de 60 hubo una pobreza en el entorno del 2,3%. Entonces, lo que ves justamente es ese perfil o esa infantilización de la pobreza donde la gran concentración de su incidencia está en los primeros años de vida. Entonces, esta es la foto del 2020, pero si pasamos un poco a lo que escribió la película, la siguiente placa, lo que muestra es, bueno, este es un fenómeno, que estamos viendo la foto del 2020, pero es un fenómeno que viene de muchos años atrás, y que se agravó en el marco de la pandemia porque el aumento de la pobreza fue mayor justamente en la población más infantil. Se aprecia el salto de 2019 a 2020 claramente en esa gráfica. Claro, en esta segunda gráfica lo que estás viendo es los distintos tramos etarios, y yo marqué en celeste las menores de 6 años, que es la que está más alta, porque justamente la pobreza siempre ha tenido mayor incidencia, y en azul el otro costado, el otro extremo de la franja etaria, que es el de 65 años y más. Que sube menos. Y eso te muestra dos cosas. Primero, la continuidad del proceso, el proceso de infantilización de la pobreza no es un fenómeno del 2020, es un fenómeno que viene de varias décadas atrás, y lo segundo es cómo el impacto es diferenciado. ¿Dónde crece más la pobreza en el 2020? Bueno, justamente en los menores de 6 años, también en los de 6 a 12 años, que son los que se ven en grisecito, y empieza a caer esa incidencia a medida que vos te vas moviendo hacia edades más avanzadas. Y eso obviamente que es un drama, porque tiene derivadas hacia adelante muy complejas. Pensar que hoy hay 20% de menores de 6 años que es pobre. Por ejemplo, ¿qué derivaciones podemos, a modo de cierre, mencionar, Germán? En este momento nos estamos despidiendo. En todo caso, es una pregunta que queda planteada para próximas ediciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.